Chicas y chicos, vamos a empezar la función. Buenas tardes. Ya estamos aquí, porque nadie nos para. Grupo Internacional Marquitos y los Neles del Rito. ¡Epa! No hay licor que me ayude a saciar mi dolor. No hay mujer que me ayude a olvidar este amor. Estoy llorando, estoy sufriendo, ella se fue. Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro. Mis amigos me ven sonreír, pero no saben que estoy destrozado de amor. Esta es mi vida, así vivo yo, así muero yo. Mi rostro sonríe, mientras mi alma lleva un honda peinado. ¿Por qué te fuiste de amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo, dame más licor, porque quiero olvidarte de este mal amor. No hay licor que me ayude a saciar mi dolor. No hay mujer que me ayude a olvidar este amor. Estoy llorando, estoy llorando. Oye mi amor, ¿por qué te vas? Suéltame, no quiero saber nada de ti. Pero ¿por qué? Ella se fue. Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro. Mis amigos me ven sonreír, pero no saben que estoy destrozado de amor. Esta es mi vida, así vivo yo, así muero yo. Éxito tras éxito, seguimos siendo los primeros. Llevo la vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora por dentro. Mis amigos me ven sonreír, pero no saben que estoy destrozado de amor. La vida de un triste payaso que ríe por fuera y llora 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 por fuera. Payaso en esta vida a quien Dios con el alma destinó a sufrir. Aunque tenga mi alma herida, pues tengo que hacer reír.